Me siento mejor cuando estoy cerca de vos La felicidad que me da No pido perdón, si yo tengo razón Te puedo odiar, te puedo amar Y es verdad Ah, me parece que andas mal Y digo ah, ah, me parece que hay gato encerrada Me siento mejor cuando estoy cerca de vos La felicidad que me das No pido perdón, si yo tengo razón Te puedo odiar, te puedo amar Es verdad Ah, me parece que andas mal Y digo ah, ah, me parece que andas mal Y digo ah, ah, me parece que andas mal Y digo ah, ah, me parece que hay gato encerrada Ah, 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 me parece que andas mal Y digo ah, ah, me parece que andas mal Y digo ah, ah, me parece que hay gato encerrada Ah, 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 me parece que andas mal Ah, 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 me parece que andas mal Ah, 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 me parece que andas mal